Buenos días. Hoy lunes, 7 de febrero del 2022, vamos a conversar de Gloria Fuertes, una poetisa española que supo hacerle honor a su nombre. Fue gloriosa, está en la gloria y fue fuerte también. Su poesía es de resiliencia y de enfrentar la diversidad con valentía, con decisión. Gloria Fuertes nació en Madrid, en el barrio de Lavapiés, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial y fue pacifista, una pacifista en cuya autobiografía podemos conocerla mejor. Dice así, Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues mi madre tuvo un parto muy laborioso, que si se descuida muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra y a los quince murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres, gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el botón saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en periódicos de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan apemán algunas veces. Así se define esta mujer poeta que cumplió ya cien años en el dos mil diecisiete cien años de vida. Ya estamos en el dos mil veintidós, ya tiene ciento cinco años de haber venido al mundo. Esta increíble mujer que estudió biblioteconomía en mil novecientos cincuenta y cinco y dice que fueron los años más felices porque estaba al frente de una biblioteca pública que fue la primera biblioteca infantil ambulante. Esos bibliobuses o bibliotecas rodantes que iban a los pequeños pueblos y dice que se sentía feliz porque era libre. Su jefe era un libro. Este es un testimonio recurrente de las personas que nos dedicamos a ser bibliotecarios. Le sentí un aire de libertad porque el libro para nuestras labores de catalogación y clasificación requiere que conozcamos a fondo de qué trata. Nuestra materia prima es el conocimiento, el dato, la información. Por eso es tan importante esta carrera. Este ella es un referente de la literatura infantil y juvenil aunque escribió para adultos pero es menos conocida en ese ámbito. La primera vez que fue a una universidad fue a dar clases porque ella tuvo una beca de Fulbright en New York, en Estados Unidos y fue a impartir clases de español en la universidad. Esta mujer dice que si los niños se aficionan a la poesía nunca van a ser violentos, que tenemos que dejarles más que importante, es necesario que los niños aprendan poesías, que conozcan las poesías. Y también tiene una poesía que a mí me llama mucho la atención que la gente la atención porque no sabe a dónde va. El que no sabe a dónde va, el que sabe a dónde va, va despacio para paladear el ir llegando. Sí, a mí me llama la atención porque muchas veces en nuestra vida vamos como muy rápido y no disfrutamos el paisaje, el entorno y esta invitación que nos hace ella también hacer como el sol y nos dice haz como el sol, no haz como el sol, no te aferres al pasado ni a los recuerdos tristes, no abras la herida que ya cicatrizó, no revivas los dolores y sufrimientos antiguos, lo que pasó, pasó. De ahora en adelante pon tus fuerzas en construir una vida nueva, orientada hacia lo alto y camina de frente sin mirar atrás. Haz como el sol que nace cada día sin pensar en la noche que pasó. Vamos, levántate porque la luz del sol está afuera. Así pensaba esta mujer resiliente que enfrentó la adversidad como su apellido fuertes, con fiereza, con valentía, con decisión. Ella tuvo también una obra que llamó las tres reinas magas, Merjora, Gaspara y Bartasara y también que tiene una invitación a la risa, a la risa ella tiene una invitación a la risa muy interesante que dice así al igual que Edgar Allan Poe y que los poetas como Jaime Sabines, Gloria Fuertes y Pablo Neruda también que decía quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. Esta poesía de la risa dice así, bienvenida sea la risa que deja alegría por donde pisa, que venga la risa y suprima la sonrisa. Reír es como si, como alimenta más que el lomo, hay que reír a cada hora, la receta servidora, hay que risa tia Felisa, se le vuela la camisa, la risa es muy buena para el pecho, quien va sonriendo va mejor en coche, quien ría de día, duerme bien de noche. Hasta aquí lo dejamos en esta charlita sobre una mujer que en su patria no es tan laureada como lo es internacionalmente, Gloria Fuertes. a conocer más su poesía y su vida, que dejó un legado, un legado, cuando murió dejó unos millones de pesetas y los donó, los donó a un instituto, a un orfanatorio allá en España. Un orfanatorio que en plena época dictatorial de Franco, ella estableció un ambiente democrático por asambleas para elegir y para administrar los fondos. Es una mujer que dejó un legado a la humanidad muy interesante, gloriosa como su nombre y fuerte como su apellido. Gloria Fuertes. Feliz día, feliz inicio de semana. Rosina Anglada comparte.